¿Quién es el flaquito? Hace 10 años el nombre de Pablo Edwin Huerta Nuño, conocido popularmente por apodos como El Flash, El Flaco, El 26 o simplemente El Flaquito, no pintaba nada en la escena criminal. Simplemente era uno más en la enorme y despiadada maquinaria del crimen organizado. Pero las cosas han cambiado. El 20 de diciembre de 2023, durante lo que debió hacer una visita de rutina a una farmacia de Tijuana, Huerta Nuño, El Flaquito, que ya era uno de los narcos más temidos de Tijuana, fue víctima de un atentado que casi acaba con su vida y cuyo autor intelectual sigue sin averiguarse. ¿Quién intentó acabar con él? ¿Fueron los chapitos? ¿El mayo? ¿Algún rival en Tijuana? ¿Es cierto que sobrevivió? Y en cualquier caso, ¿qué hizo para ganarse el odio de la mitad de los jefes de Lampa en México? Bienvenido, esto es Efecto Capital, y hoy vamos a explorar la peculiar historia de El Flaquito. Primeros pasos Pablo Edwin Huerta Nuño, conocido como El Flaquito, gracias a su complexión delgada y esbelta, nació en algún punto del año 1992, muy probablemente en Tijuana, México. Región ampliamente conocida por ser uno de los principales puntos de trasiego de narcóticos y sustancias ilícitas desde México a los Estados Unidos. Se tiene muy poca información sobre esta etapa de su vida, ya que su figura comenzó a ganar notoriedad a partir del año 2016. Lo que se tiene claro es que a pesar de ser bastante joven, no le falta experiencia. Esto se sabe gracias a al menos dos narcocorridos, El Flaco, del cantautor Luis R. Conríquez, y La Firma del Flaquito, del grupo Los Tucanes de Tijuana, ya que en ambas letras se menciona que El Flaquito, comenzó a delinquir durante su adolescencia, más o menos a los 13 años. Su primer tropezón con las autoridades, al menos el registrado, sucedió en el año 2012, exactamente hace 12 años, cuando fue detenido por policías municipales por manejar sin licencia, y según los informes, intentó salir del apuro por medio de sobornos. Es muy probable que aquel detalle no hiciera saltar ninguna de las alarmas de las autoridades. Sin embargo, ese mismo año, Huerta Nuño fue detenido por posesión ilegal de arma de fuego, y aunque no fue posible enlazar su caso con ninguna investigación abierta, ya comenzaba a sospecharse que ese muchacho, de apenas 20 años, era el líder de una célula del cártel Arellano Félix, entre los más buscados. En 2016, cuatro años después de ser detenido por primera vez, las autoridades ya tenían claro que el flaquito no era hombre de perder el tiempo. Por aquel entonces, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana comenzó a mencionar y a amenazar públicamente a Huerta Nuño, en multitud de narcomensajes, y el flaquito comenzó a aparecer en numerosos medios de comunicación, como el semanario Z Tijuana, en la lista de los líderes traficantes más poderosos y peligrosos de la región. Aparentemente Huerta Nuño formaba parte de Los Pilotos, uno de los muchos grupos en los que el cártel Arellano Félix se dividió tras el arresto de Fernando Sánchez Arellano, y trabajaba con varios personajes temibles del cártel Arellano Félix, como por ejemplo Carlos Garmiño González, alias el Karateka, que hoy es el segundo más buscado por la DEA, o José Luis Escudero Escandón, alias El Quieto, al que se imputan varios asesinatos. Según algunas fuentes, El Quieto no es un simple viejo socio del flaco, también es su cuñado. A finales de 2016, Los Pilotos, con El Flaquito entre sus filas, pactaron una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, alianza que no podría ser de otra manera, fue provechosa para ambas partes, al menos mientras duró. El Flaquito volvió a convertirse en un protagonista de los medios en 2018. Según numerosos informes, se sabe que tanto él como su cuñado, El Quieto, privaron de la libertad a un agente de la Seido, que afortunadamente logró sobrevivir. Meses más tarde, en marzo de 2018, se descubrió que Huerta Nuño tenía contactos poderosos en el gobierno. Uno de estos contactos era Gerardo Manuel Sosa Olachea, jefe de la Policía Estatal de Baja California. Tenía contacto directo con El Flaquito y El Quieto. Un contacto del que también disponía era uno de los hijos de Sosa Olachea. Pactos de no agresión En 2018, El Flaquito ya se había convertido en un objetivo importante para las autoridades. Varios hombres relacionados a la célula criminal que lideraba fueron detenidos por cargos importantes. El más notable, portación ilegal de armas exclusivas para uso del ejército. El 27 de abril, 11 hombres y una mujer de esta agrupación fueron detenidos por este cargo. Todo el grupo fue puesto en libertad de forma casi inmediata, puesto que en México el porte de armas no es un delito penado con cárcel. Sin embargo, dos miembros de este grupo fueron arrestados una vez más dos meses más tarde. Y un mes después, esta situación se repitió con ocho personas bajo órdenes de Huerta Nuño. Para este punto, se sabía que Huerta Nuño había negociado con Alfonso Arzate García, alias El Aquiles, y René Arzate, alias La Rana, miembros de la facción zambada del cártel de Sinaloa. Pero los hermanos Arzate no serían la única alianza importante de Huerta Nuño con el cártel de Sinaloa. Se sospecha que El Flaquito se encargó de que algunos hombres a sus órdenes cayeran en manos de los Arzate, a cambio de que estos le dieran vía libre para comunicarse con el que en aquel tiempo era el jefe de escoltas de Los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini. De esta manera, Huerta Nuño se ganó la cooperación de Los Chapitos, alianza que, según algunas fuentes, le facilitó trasladar y comerciar fentanilo y otras sustancias producidas por la facción de Los Hijos del Chapo, además de que se acordó un presunto pacto de no agresión entre el cártel Arellano Félix y el cártel de Sinaloa. Traición Fue después de que se cerrara este presunto pacto de no agresión que las cosas comenzaron a ponerse raras. El 15 de noviembre de 2018, tres elementos del cártel Arellano Félix, Jesús Edgar Ruiz Domínguez, David Leonardo Cárdenas y Alex y Javier Peinado Leiva fueron asesinados en un restaurante de Rosarito. Pero estos tres hombres tenían algo más que ser simplemente elementos del cártel de Tijuana. También eran hombres bastante cercanos a El Flaquito. Uno de ellos, sin ir más lejos, era uno de sus guardaespaldas. Y las cosas no se detuvieron ahí. El 21 de noviembre de 2018, otro elemento del cártel Arellano Félix, esta vez un sicario llamado Salvador Ortega Ruiz, conocido como El Retén, fue asesinado en una discoteca. Una trágica suerte que, un mes más tarde, sufriría Gustavo Tapia, hombre de confianza de Huerta Nuño, al que se conocía por el mote de El Gus. Todos ellos hombres cercanos a El Flaco y que habían sido ultimados por sicarios de los Arsate, aun cuando se encontraban en territorio seguro. Una situación que claramente apuntaba en una única dirección. Todos habían sido entregados como una especie de sacrificio. Un año más tarde, El Flaquito consiguió que varios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, concretamente miembros de una célula criminal denominada Los Cabos, desertaran para unirse a su agrupación, que ya era una de las más poderosas extensiones que habían surgido del cártel Arellano Félix. El incidente del Gran Hotel Tijuana Una muestra de la gran seguridad que Huerta Nuño tenía en su propia fuerza y poder comenzó el 19 de septiembre de 2019, cuando El Flaquito acudió a El Jardín, un bar ubicado en la ciudad de Tijuana, en compañía de Ronaldo Alexis Huerta Nuño. De 20 años de edad y de quien se presumía, era el hermano menor de El Flaquito, aunque otras fuentes señalan que podría haber sido su sobrino. Se sabía que El Bananas, como también se conocía a Ronaldo Alexis, era parte de la estructura criminal que El Flaquito lideraba. Esa noche, El Flaquito, El Bananas y otros delincuentes bebieron hasta las 5 de la mañana. Llegados a este punto, El Flaquito y su acompañante dejaron el bar y condujeron hasta el Grand Hotel Tijuana, en donde se les unieron tres chicas. El Flaquito reservó una habitación para su persona y dos de las acompañantes femeninas, además de pagar por una para su primo y la otra acompañante. Todo hubiera terminado con normalidad, de no ser que al día siguiente a eso de las 5 pm, los dos traficantes se encontraron con uno de los guardaespaldas de la familia Bustamante, quienes además de ser propietarios del hotel, son una de las familias más poderosas, controvertidas y, para bien o para mal, de Midas de Tijuana. Al encontrarse con los dos traficantes, el guardaespaldas, un hombre de 35 años que se encontraba armado, se topó con Ronaldo Alexis Huerta Nuño, El Bananas, que también estaba armado. El guardaespaldas, responsable de la seguridad de sus patrones y asumiendo que aquella situación podría terminar siendo peligrosa, se acercó a ellos y la tensión escaló rápidamente. Tanto que en menos de un minuto, Ronaldo Alexis, El Bananas, había sacado su pistola y apuntado al rostro del guardaespaldas. Pero las cosas no salieron como esperaba y, en cuestión de segundos, el guardaespaldas, cuya identidad se mantuvo y se mantiene hasta hoy en secreto, lograba desarmar a su atacante y le abatía con un par de disparos en el pecho. El flaquito, que se encontraba desarmado en ese momento, no pudo hacer más que huir y fue registrado por las cámaras de seguridad, que le grabaron llegando a planta baja haciendo una llamada y siendo recogido de forma casi inmediata por un vehículo, un Volkswagen Jetta color dorado. Ninguna de sus acompañantes femeninas huyó con él. Luego de la muerte de Ronaldo, los escoltas y guardaespaldas de la familia Bustamante avisaron del incidente a la policía y, según algunos informes, al llegar al Gran Hotel Tijuana, algunos agentes, yendo directamente en contra de los protocolos, registraron el cuerpo ya sin vida de Ronaldo Alexis, El Bananas, y confiscaron su teléfono celular, además de confiscar los teléfonos de las mujeres que habían acompañado al flaquito y a su pariente durante la noche anterior. Se especula que esta extraña medida de confiscar los teléfonos de estas mujeres se hubiera llevado a cabo por pedido de Huerta Nuño, que ordenó a algunos de sus hombres en nómina hacerse con estos teléfonos para evitar que la PGR y otros cuerpos de investigación consiguieran al examinarlos, datos que además de importantes podrían ser peligrosos para él si cayeran en manos enemigas. Pero las cosas no terminaron así de fácil. Un día después del incidente, dos narcomantas aparecieron en las inmediaciones del Gran Hotel. Su contenido era el siguiente. Señor Carlos Bustamante, deja de proteger a tus guardaespaldas. Todos sabemos que fueron ellos quienes mataron al muchacho en el Gran Hotel. La caída del flaquito y el atentado de 2023 En 2018, el flaquito se sentía tan poderoso como para amenazar públicamente, aunque de una forma relativamente elegante, a los miembros de una de las familias más influyentes de Baja California y a un hombre que había sido alcalde de Tijuana. Sin embargo, en solo 5 años se había convertido en el objetivo de la mitad del submundo criminal. En septiembre de 2019, su pacto de no agresión con los Arsate culminó, iniciando una guerra entre el cártel de los Arellano Félix, aliados con los Chapitos, y la facción zambada del cártel de Sinaloa, en donde el objetivo principal era el control del puerto de Ensenada, ubicado al sur de Tijuana y que se constituye en un punto clave en el traslado de sustancias hasta el continente asiático. Fruto de esta guerra, en la que el flaquito iba poco a poco ganando ventaja, la violencia en el puerto de Ensenada fue en aumento, tanto que las autoridades le pusieron atención. Para enero de 2020, varios elementos de la célula criminal del flaquito fueron arrestados en una vivienda ubicada en el barrio Piñas del Mar de Tijuana. En esta casa, propiedad de un hombre llamado David López Jiménez, apodado como El Lobo, se incautaron 184 kilos de hierba y 176 kilos de cristal, además de dinero en efectivo y documentos importantes. En menos de un mes, seis de los agentes que habían estado implicados en esta redada fueron atacados por sicarios de El Flaquito, lo que terminó en el deceso de uno de ellos y de un civil. Esto fue el principio del fin. Las cosas empezaron a calentarse y aunque tomó bastante tiempo los hombres más importantes del Flaco, José Luis Escudero Escandón El Quieto, David López Jiménez El Lobo y otros más fueron cayendo poco a poco. Una caída que fue impulsada por el asesinato de Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista especializado en retratar los resultados de las acciones de los grupos traficantes en Baja California y cuyo trabajo aparecía regularmente en medios de noticias como Z Tijuana. Finalmente, en abril de 2023, el grupo de El Flaquito cometió el mayor error posible cuando un convoy de presuntos agentes del Ministerio Público allanó una vivienda ubicada en Valle de Mexicali, cerca de El Chinero y San Felipe, de donde sustrajeron un cargamento de sustancias ilícitas que acababa de ser dejada en el lugar por una avioneta. Este cargamento, que se sospecha pertenecía a alguna célula de la facción zambada del cártel de Sinaloa, tal vez los Arsate o los rusos, sin embargo, no fue trasladado hasta las oficinas de alguna agencia federal, sino hasta el puerto de Ensenada, lo que hace sospechar que en realidad El Flaquito robó este cargamento a hombres del Mayo. De hecho, según algunos testigos, Huerta Nuño fue visto en el lugar de los hechos, acompañando a los presuntos agentes que incautaban un cargamento de narcóticos que nunca llegó a su destino. Numerosos informes dan a entender que El Flaquito repitió esta operación de robo de sustancias a otros cárteles, algo que no podía quedar impune. El 19 de diciembre de 2023, tres hombres que Huerta Nuño envió a Sinaloa fueron encontrados inertes. A uno de los cuerpos le faltaban los ojos, lo que daba señal de que habían sido torturados. Al día siguiente, El Flaquito fue atacado cerca de la farmacia LH Lomas en Tijuana, lugar que, aparentemente, visitaba regularmente y que, hasta hace muy poco, era seguro. Huerta Nuño y uno de sus escoltas fueron heridos durante el tiroteo y trasladados al hospital más cercano, en donde El Flaquito llegó en condición crítica. Su paradero a día de hoy es desconocido, aunque la mayoría de los informes sugieren que sigue con vida. De hecho, el 21 de diciembre, agentes de la policía ingresaron al hospital y lo buscaron, presumiblemente con la intención de arrestarlo, pero no estaba por ningún lado. El Flaquito había logrado escapar. Eso fue todo por el día de hoy en Efecto Capital. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si tienes algún tema del que te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte videos nuevos. Un saludo y hasta la próxima.